Condición Ferrosa es una empresa que trabaja las soluciones de innovación a empresas sobre todo mineras y industrias sementeras. Nos encargamos de trabajar las soluciones de desgaste de las piezas que trabaja en estos rubros. Nuestro proyecto es un nuevo sistema de sujeción de unas placas antidesgaste. El prototipo comercial tiene un tiempo de vida X y tiene una estructura X. Nuestro prototipo propone que el tiempo de vida aumente en un 30 o 40% y adicional que evita el accidente que pueda pasar de destruir o dañar la estructura completa del chute que se aparece donde se instala esta placa. Nuestro producto no solo va a ampliar la vida útil, va a reducir también los residuos y también va a evitar ese tipo de accidentes que, claro, una minera va pasando muchísimo problemático. Gracias a los fondos de innovación podemos desarrollar esta innovación que surgió como una idea, se aterrizó como un proyecto, se concluyó como un producto mínimo viable y actualmente estamos haciendo las pruebas de este producto con un cliente con el que tengo mucha confianza y ya estamos en fase de culminar estas pruebas para ya poder lanzar este producto como una estrella en nuestra cartera de productos. Nuestro producto actualmente está en pruebas, hemos probado un 15-30% y ya nos han dado el GO para probar el 50% de esta estructura ya que si solo probamos un segmento siempre existe una probabilidad de que el otro segmento que está con el anterior sistema de sucesión esté causando problemática del que estamos probando. Ahora que hemos ampliado nuestras pruebas, hemos reducido estos errores que estamos apasionando en nuestro producto y hemos ampliado en efecto el tiempo de vida de las placas que estamos innovando. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.